¡Aplausos! Con nuestro temperamento, ole, ole, temperamento español Con nuestro temperamento, ole, ole, temperamento español Ya llegaron las lindas vikingas que el traje de baño están de impresión Y los chicos ya estamos dispuestos a hacernos los dueños de su corazón Que de romances habrá llenos de fuego y pasión Con nuestro temperamento, ole, ole, temperamento español Con nuestro temperamento, ole, ole, temperamento español Que de romances habrá llenos de fuego y pasión Con nuestro temperamento, ole, 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 temperamento español Con nuestro temperamento, ole, ole, temperamento español Con nuestro temperamento, temperamento español Muy español